Hemos sido justamente infuriados por el Intendente al aseverar de que nosotros o la gestión anterior del gobierno estaba detrás de todo esto, cosa que obviamente yo desmiento categóricamente. Él lo vinculaba a la denuncia que hizo en el comienzo de su gestión actual por sobreprecios en la obra pública y una investigación que supuestamente se ve iniciada. Sí, es cierto, esto viene a causa de una denuncia mediática que él ha hecho, que él ha realizado, que una fiscal toma esa denuncia y bueno, hasta el día de hoy se vienen presentando pruebas a todo esto. Bueno, ya van ocho meses de lo que está la causa, hasta ahora no hay, por lo menos hasta el momento de hoy, según lo que me han dicho, no hay imputados. Así que bueno, nosotros estamos muy tranquilos porque no hay sobreprecios, confiamos muchísimo justamente en la justicia que dictamine esto a favor nuestro. Lástima que esto se demora un tiempo que a nosotros no nos sirve porque nosotros necesitamos que se limpien los nombres nuestros lo más rápido posible. Y con respecto a este último caso, a las injurias que usted dice de haber sido víctimas, ¿qué es lo que piensa hacer? ¿Va a acudir a la justicia precisamente por esto? Obvio, es un hecho totalmente grave de que a uno lo estén acusando de cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Creo que nos ensuciaron nuestro buen nombre. A mí, que vengo con una carrera política de hace mucho tiempo, como siempre decimos, por ahí los que trabajamos en política, el capital más importante que tenemos es la credibilidad de la gente. Y bueno, pero hoy la están poniendo en tela de juicio, ¿no es cierto? Así que nosotros estamos hablando con los abogados nuestros para ver qué medida vamos a tomar, que seguramente va a ser una medida como para que él se retracte lo que está diciendo o lo esté aseverando.